Hola a todos, hoy estamos en un nuevo video. En este haremos una review de Minecraft 1.19 en Dualcraft. Esta va a ser la segunda parte de la otra review que hicimos aquí con Vlad. Pero desafortunadamente no va a poder hablar. ¿Verdad Vlad? Bueno, comencemos con el video. Aquí tenemos al Sniffer. Se llama Hippie. Y esta es su comida. Con estas semillas de bastón de emperador, muy raro el nombre, se pueden reproducir los Sniffers. O también puede parecer que los estás domesticando. Vamos con lo siguiente. La arqueología. Tenemos aquí un jarrón, arena sospechosa. El cepillo que ya no está. El cepillo para la arena sospechosa. Lo voy a sacar. Voy a sacar el cepillo para la arena sospechosa. Cepillo, pincel, como se llama. Aquí está. Así le presionan a la arena si son de celular. Si no, le dan al clic derecho del ratón. Y así pueden ir sacando cosas. Como los nuevos pedazos de los jarrones. Estos. O también esmeraldas, oro, hierro, cobre. O hasta diamantes. Netherite no, porque eso no es del Overworld. Y como pueden ver, Dualcraft está decorado con lo nuevo. Y lo de Minecraft Education Edition. Con esto, pudimos hacer este superfertilizante. Yo fui el científico loco de Flat, que hizo el superfertilizante. Estas antorchas. También esas antorchas. Bueno, esa lámpara. Esa lámpara no. Esos globos. Y lo que estaba acá. Esto. Pronto haré un tutorial de también de esto, de la química. Por eso. Por eso este templo se llama Museo Científico. Y aquí hay un laboratorio. Y aquí investigamos cosas. No es cierto. Bueno, pero aquí tenemos esto. Es como una máquina del tiempo. Un cerdo que no sé qué hace ahí. Un comando muy raro. Y lo más esperado del video de hoy. Esto de aquí. Aquí es todo lo que creamos con la química. Bueno, que no es casi todo lo más esperado del video de hoy. Pero lo más esperado son los comentarios destacados. Fueron unos comentarios de mis favoritos. Que me dieron mucha risa. O quise que siguieran comentando. Así que este ha sido todo por el video de hoy. Así que... Bye.